Este es un fin de semana especial para todos los florideños y para todos los santandereanos. Nos sentimos orgullosos de exaltar y reconocer esa labor muchas veces silenciosa de muchas personas que influyen en que los seres humanos sigan creciendo y sean exitosos en sus vidas. Nuestras madres, las mujeres más importantes de nuestras vidas, las que nos permiten llegar a ser quienes somos, las que nos dan nuestras bases, nuestros principios, nuestra formación ética y moral, son mujeres que día a día merecen que sean reconocidas, no simplemente en un mes, sino en todos los días de nuestra vida. Así que a todas ellas quiero desearles desde sus hogares, en el calor de sus familias, un excelente día, un excelente mes y que a su vez espero que en sus familias día a día se les siga exaltando, teniendo en cuenta que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor, pero que a su vez a nuestras madres hay que reconocerles día a día ese trabajo silencioso, no opacarlo, sino por el contrario siempre exaltarlo, porque en últimas nunca habrá una mujer como la mamá. Recuerden siempre que en Florio Blanca ahora puede más.